¿Qué tal amigos? El día de hoy tengo un vídeo bien importante porque estamos en buen fin y yo no vendo nada pero les voy a dar una recomendación porque seguramente mucha gente se está preguntando quiero comprar una motocicleta, ¿cuál puedo comprar? ¿cuál me conviene? y para eso estoy yo, para darles un consejo bien importante y les traigo un consejo importante pero ¿qué moto pueden comprar? obviamente eso depende mucho de los gustos pero muchas veces se buscan ofertas y ofertas que no se van a repetir y muchos de los suscriptores me estaban comentando que hay una moto que justamente tenemos en el canal que quién sabe cuál sea que está en $12,500 pesos ahorita en buen fin en Electra o en Itálica y sí, es esta moto, es esta D125 LT que van a encontrar por $12,500 pesos en Electra o en Itálica y les puedo decir que a pesar de sus defectos tiene sus virtudes y a mí me encanta es una moto hermosa y por $12,500 pesos pues ¿qué más pueden pedir? hasta ahorita me parece, estoy casi seguro de que es la moto más barata que se está ofreciendo en México es una 125, ni siquiera es 90, no es 110, es 125 el motor está increíble entonces yo les recomendaría, si están buscando una motoneta o están buscando esta motoneta no lo piensen más, de verdad, está muy barata y si tienen, pues digamos el presupuesto, ármensela ya no lo piensen más, es el precio indicado a mí me costó $17,000 pesos por no esperarme y ahora estoy así, rayos, me había ahorrado $5,000 pesos y ustedes no, no quiero que les pase lo mismo así que les recomendaría ir a comprarla y también les voy a dar otro consejo hay otras dos motos que me gustaría recomendarles dependiendo de su presupuesto su presupuesto es un poco más elevado y no quieren motoneta, están buscando una motocicleta vámonos a un presupuesto de $30,000 pesos nos podemos ir con una itálica FT250TS yo tuve la FT250, puedo decir que es una máquina pero si potente, pero si súper buena y la verdad tiene un diseño deportivo está en rojo con negro les voy a dejar una foto por aquí para que la puedan ver y la verdad esa me la llevé dos veces a Veracruz de Ciudad de México a Veracruz dos veces y se aventó 6 horas de corrido sin parar no tuvo ningún problema estabilidad buena y se supone que es una moto de trabajo pero la verdad el diseño está muy bonito no está muy alta, está cómoda, jala bien o sea para los robaces incluso en carretera está súper bueno para Ciudad está increíble filtra también en donde sea y ahorita está en $29,000 pesos es la 250 más barata que existe aquí en México entonces también eso se los podría recomendar no van a tener ningún inconveniente no se van a arrepentir con esa motocicleta pero vamos con un presupuesto un poco más elevado vamos a decir que tienen $70,000 pesos porque también puede ser o a lo mejor piensan sacar algo a meses sin intereses que también se los pueden sacar a meses sin intereses en Itálica no en Electra igual quiero mencionar que a mí no me patrocina Itálica ni Electra ni nada solamente les digo los consejos que yo considero que les pueden ayudar y la otra moto es la famosísima poderosísima de Meda 400 igual lo mismo pasó la compré hace unos meses y a mí me costó $82,000 pesos pero ahorita está en $76,000 pesos pueden creerlo está súper barata es para mí parecer la mejor moto calidad precio que existe en México al menos por ahora es modelo 2022 y la verdad ya vieron seguramente los videos o a lo mejor van a ver los videos un poquito después pero no se esperen más no se esperen más si tienen la oportunidad están pensando en la Dominar no se dejen llevar por todos los malos comentarios es una buena decisión de compra y más por ese precio están descontándole aproximadamente $7,000 pesos a su precio real y les recomendaría igual justamente buscar algunas otras opciones no lo vayan a comprar eso sí no se los recomiendo comprar por ejemplo en Liverpool o en Subur en Subur y a lo mejor hay promociones pero no la compren cuando está en $90,000 pesos a meses sin intereses no les conviene mucho traten de buscar un precio si la van a comprar de contado o directamente en la agencia o pues buscar opciones en tiendas donde tengan meses sin intereses y no se pasan de lanza con el precio porque si ya está en $90,000 $100,000 pesos que luego veo que está en Liverpool, Subur y Urbe ya no les conviene porque pues esto es caridad-precio no nada más es comprarla a precio de una Yamaha si se va a comprar hay que buscarse pues la opción más barata ¿no? por eso también les estoy recomendando estas tres motocicletas para el buen fin y pues ya díganme aquí abajo si obtuvieron alguna de estas tres motocicletas porque la verdad son una ganga y no me gustaría que las dejaran pasar comenten aquí abajo que les parecen estas motocicletas y nos vemos en el siguiente video